El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Al paso de la carreta se acomodan las calabazas, reza un refrán popular. Y tal parece que eso es lo que ocurre en el Ayuntamiento de Victoria. Pues por un lado, el problema síndico laboral parece que llegó a su fin. Y este lunes, el alcalde Eduardo Gatás Báez realizará cambios dentro de su estructura. Si bien es cierto que los gobernantes en todos sus niveles siempre argumentan que se gobierna con los amigos, también es cierto que se tiene que reconocer cuando estos tienen muchas cualidades, pero no las necesarias para sacar adelante la encomienda dada. Y es entonces que se tiene que pisar tierra y retomar caminos. Y parece que Gatás hizo una reflexión en todos los sentidos y tendió puentes de comunicación y se le están acomodando las piezas. Por lo pronto, ya limó asperezas con los jerarcas del sindicato, lo que redundará en mejorar los servicios que presta la ciudad y de los funcionarios municipales que dejarán su encargo a otros profesionales. Son varios, entre los que figura el oficial mayor, contraloría y tesorería. Obviamente que la intención de estos movimientos son, sin lugar a dudas, de ofrecer mejores resultados como gobierno, lo que traerá consigo la aprobación de la sociedad. Es claro que el presidente Eduardo Gatás tiene un doble compromiso. Por un lado, garantizar los servicios públicos, pero también la paz y tranquilidad que traerán consigo el crecimiento económico de la ciudad y, por ende, el bienestar de los victorenses. Pero por el otro, transitar de la mano con el Estado que está consolidando a su partido a la vez de garantizar el triunfo de Morena este 2023, pero también en el 2024. Bien dicen que la política es de tiempos y circunstancias y los pleitos no son para siempre. Está usted informado.